En tu mano yo aprendí a beber agua Fui correa que siempre fue preso en tu jaula Porque yo corté mi sala y el artista que me daba Fue tan poco sin embargo, yo te amaba Fue mi contra para ti, siempre completo Sin ti no podría volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me presió el fruto al helado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me canse Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrio caiga Pero dale Bebé Bebé Déjame encender la luz Yo no quiero nada Si esto hubiera sido ayer yo lo tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me canse Vete a buscarme Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrio caiga Pero dale Bebé De tu albiste me canse